Me siento muy honrado y emocionado al mismo tiempo de recibir este reconocimiento, de haber trabajado durante mucho tiempo. He recibido colaboración de muchas autoridades, más que eso, fueron mis amigos. Y ante todo, con unas sencillas palabras, quiero agradecer a los docentes que han conformado los departamentos de manejo de bosques, manejo de cuencas, de suelos y de riegos, por amelo he brindado su apoyo, su consejo, su colaboración, y siempre estar trabajando en armonía en pos de nuestra... ...de la Facultad de Ciencias de Díaz y Ciencias de Díaz y Ciencias de Díaz y Ciencias de Díaz. ...los administrativos que algunas veces nos olvidamos. No quiero decir nombres por temor de olvidarme de uno de ellos, pero después de ser compañeros de trabajo, hemos pasado a ser grandes amigos con muchos de ellos. A los estudiantes, por su consideración, por sus muestras de cariño, por su respeto. Y también quiero hacer un homenaje a los amigos, a los colegas, a los profesores, que ya no están con nosotros, pero sí están sus familiares, que también manifiesto que en su momento hemos trabajado mucho, y también muchísimas gracias. Aprovecho la oportunidad para decir que, evidentemente, hace rato vi con mucha satisfacción y es fruto del esfuerzo de los estudiantes y docentes de esta carrera que el plan de manejo urbano de los alborrados... ...no solamente a los forestales podemos trabajar, hay que mirar también árboles fuera del bosque. Y esta es la silvicultura urbana, es uno de los campos y competencias. O sea que, tanto para las Naciones Unidas, tanto para organismos internacionales, nacionales, la importancia de los forestales a la contribución del desarrollo nacional, regional, está plenamente justificada. Se encierran ciclos y se encierran, abren. Entonces esperamos ahora con la juventud de la nueva administración, con el empeño, con el esfuerzo y con la experiencia de aquellos que tenemos ya la cabeza con nieve, entonces seguramente vamos a llevar la carrera siempre a los sitios donde corresponde. Porque dicen aquí, de que si bien el cuerpo envejece, pero el alma nunca, tampoco por eso, como el alma nunca muere, forestal tampoco va a morir. Muchísimas gracias a todos y gracias.